Are you ready? Cause I'm a fire starter Hola desnufibrosicoseremitas de Calamares Invertidos Soy Touskara Tatuagen Y hoy os vengo a traer un blog que también me habéis pedido mucho Y es hablándoos de tatuadores Y de la experiencia que he tenido con ellos Y cuáles son los mejores para qué estilo Porque muchos me andáis preguntando todo el día por Twitter, por Instagram Dónde te has hecho este tattoo Dónde me podría hacer este tattoo tan guapo Y quién me lo va a hacer bien Pues bien, vengo a traeros una lista de recomendación de tatuadores Que he tenido el placer de conocer Y la verdad que me parecen enormes De los mejores que he visto Y sin exagerar Y si chicos, también he leído en comentarios que queréis que haga un blog Enseñando todos mis tatuajes y contándoos un poco de ellos Ya que han crecido bastante desde la última vez que hice un vídeo enseñándooslo Pero eso, tranquilos, vendrán otro blog Que ahora mismo son las 10 de la mañana Y no me puedo poner a grabar yo mismo mis tatuajes Necesito un poco de ayuda y tal Así que sin más dilación, empezamos Vamos a empezar con uno de mis favoritos y de mis mejores colegas Que es el señor Paul Tattoo Que hace diseños como estos Una verdadera burrada Si estáis buscando un estilo realista para vuestro tatuaje Y queréis flipar con sus diseños Meteros en su Instagram de Paul Tattoo A mí me parece increíble Incluso a mí me ha hecho varios tatuajes Paul está currando en Baco Tattoo en Jerez Y para quien le interese os dejo también el Instagram del estudio Donde también hay más artistas trabajando Y donde podéis pedir cita para un tatuaje con Paul Tattoo O cualquiera de los artistas del estudio El siguiente y sin duda uno de mis favoritos de todo el universo Es Prada Tattoo El cual también me ha hecho varios tatuajes Y la verdad, increíble Por ejemplo Este me lo hizo él Este me lo hizo él también Y sinceramente tiene un estilo impecable Si queréis haceros un mandala Algo en puntillismo O algo de geometría No dudéis en contar con él Prada tatúa en Madrid En Human Fly Tattoo Para mi gusto Uno de los mejores estudios de tatuajes Que he conocido Donde se juntan unos enormes artistas También os dejo su Instagram Para que podáis ver los trabajos de todos ellos Para que alucinéis Además que Prada también es colega mío Desde hace muchos años También colega de Mario Y con el cual hemos pasado también bastantes aventuras Antaño 100% recomendable Seguimos con un estilo un poco más extraño Más psicodélico Muchos colores Y este es raro Raro 82 en Instagram La verdad que sus colores Sus diseños psicodélicos Me parece increíble Es algo muy diferente Y algo que seguramente os llame mucho la atención Y desearéis tener algún tatuaje suyo Yo por ejemplo me hizo estos de aquí El Game Over Y la verdad que increíble Os lo recomiendo encarecidamente Este también está en Madrid En Inner Ink Tattoo También os dejo su Instagram Para que podáis ver el resto de artistas O pedir cita El siguiente vamos con un estilo muy muy chulo Y que a mí me encanta Te hace desde un estilo japonés Impecable De los mejores que he visto Hasta unos diseños de cómic Que alucinaríais Me flipan los colores Me flipan esos trazos negros enormes Y este es Oha Statue Y estaréis alucinando con sus tatuajes Tanto como yo Espero Este también trabaja en Madrid Concretamente en Parla En un estudio llamado La Cosa Nuestra Y la verdad Tiene una agenda bastante apretada Yo todavía no he conseguido Hacerme ningún tatuaje con él Pero Tengo ya cita para junio Y tengo unas ganas calcinas Os dejo también el diseño Que tengo yo preparado Porque va a ir ahí En mi costado Aquí todo Guap Guap Guapísimo Todavía tienen la agenda abierta Así que si queréis pedir cita Ya sabéis Y si no También podéis ver El resto de diseños De La Cosa Nuestra El resto de tatuadores Que trabajan allí Que también es un enorme estudio También pasamos A un estudio muy muy bueno De Madrid Llamado Irina Inc. Tattoo Que es un estudio Que está en Getafe Donde trabajan dos chicas Que tatúan de miedo La primera es Irina La que hace estilo realista También muy muy increíble Sobre todo Destaca con unos animales Y con unos rostros No sé Me parece Increíble Os dejo su Instagram personal Tanto como el Instagram Del estudio Y la otra chica Que trabaja allí La reconoceréis O conoceréis algunos Por cuando me hice El tatuaje de Willy Rex Que luego tapamos Con el de Skyrim Y es María Robles Que hace también Unos diseños de alucinar Solo que ella Un estilo más cómic Un estilo más cartoon Más dibujos animados Mucho color A mi me encanta Y la verdad Que he tenido el placer De conocerla Y tatuarme con ella Y lo hace increíble Os lo recomiendo también Y podéis pedirle cita Que estarán encantadas De atenderos Y tatuaros Y por último Os vengo a traer Otro personaje También Un personaje Este ya sé que es un personaje Pero también Un enorme tatuador De estilo realista También Llamado Bernard Tattoo Muchos lo conoceréis También que me hizo un tatuaje De una Catrina Hace un tiempo Y la verdad Que tanto como persona Como tatuador Es increíble Y este no está en Madrid Este está en Albacete Que seguro que muchos Estaréis preguntando ¿De los estudios De otros sitios Que estén guays? Pues en Albacete Tenéis el Flamingo Tattoo Donde tatúa Donde tatúa Bernard Y increíble Además Ya os digo Que un tío de puta madre Con el que os podréis Echar unas cuerdas De risa Y un estilo muy bueno Un precio muy económico Y la verdad Que increíble Y hasta aquí Hemos llegado Con los tatuadores Sé que muchos me diréis Joé Es que has dicho Casi todo de Madrid Pero claro Como yo también soy de Madrid Es donde más conozco Pero yo os digo Que por ejemplo Me he desplazado a Jerez Para tatuarme con Paul Y merece mucho la pena Si realmente queréis Tener un tatuaje bueno No os fiéis Del típico colega O primo de Que tatúa muy barato Incluso que os lo haga gratis Porque va a ser Un resultado como este O como este O incluso como este Hablad con estos Que son muy profesionales Y pagad por una calidad Y tampoco os creáis Que son tan caros Hombre Pedid presupuesto Que no os cuesta nada Y si hay que desplazarse Pues se desplaza Porque para una cosa Que va a ser Para toda la vida Merece la pena Así que nada Si queréis que en otro blog Os hable de otros tatuadores U otros estudios Que también estén fuera de Madrid Ponedmelo en comentarios Próximamente os traeré el blog Enseñándoos todos mis status Y contando Que significado tiene cada uno Y las historias ocultas Que hay detrás de cada uno Y nada Sin más dilación Si os ha gustado el blog Dadle a like Favorito Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el siguiente Venga Hasta luego